En el mundo existen restaurantes que son aclamados por la crítica debido a su calidad de producto, originalidad o modernidad, siendo los españoles los que más veces han sido elegidos como el mejor del planeta. Veamos cuál es el mejor restaurante de cada país. Osteria Francescana es el establecimiento más destacado de Italia y segundo del mundo. Dom de Sao Paulo es el mejor del Brasil. Alçayera Can Roca es el mejor de España y tercero del mundo, siendo el de la historia que más veces ha sido elegido entre los mejores. En Japón es el establecimiento Narizawa el mejor del país. Central es el mejor restaurante de Perú y quinto del mundo. En Francia es Mirazur el más destacado, ocupando la posición mundial cuarta. El Eben Madison Park es el mejor de Estados Unidos y ha sido elegido el último año como el mejor del planeta. Amber es el mejor restaurante de China. El Mikla de Estambul es el mejor restaurante de Turquía. Pujol, que ocupa la posición mundial número 20, es el elegido como mejor de México. White Rabbit de Moscú está considerado el más destacado de Rusia. Borrago de Santiago es el mejor de todo Chile. Atica de Melbourne ha sido elegido como el mejor de Australia. El restaurante Tegui, entre los mejores 50 del mundo, está considerado el más aclamado de Argentina. атica de Madrid Magno senses W W cuando Tiene la piel incó Kickstarter de Estados Unidos, dua vez más adelante,